¿Cuáles son los planteos que tienen que ver con el sistema educativo? La realidad es un terreno en el cual la provincia es el propietario, por lo cual se puede dar a largo plazo una posibilidad de regularización nominal de ese terreno. Y sobre todo lo que tiene que ver con el sector productivo, creo que Charata y toda la región sudoeste, como lo dijo su intendente en el momento, tiene que ver con que queremos proyectarnos, que daremos una reciprocidad de lo que aporta el sudoeste en manos de los gobiernos provinciales o nacionales. Se ha destacado también el trabajo que tiene que ver con lo que es la planta distribuidora de agua, la cuestión de las redes finas, quizás Charata para el año que viene. Conjuntamente con el acueducto puede tener agua potable, que es un tema no menor para nosotros. Hace mucho tiempo que las breñas, Charata, Pinedo están luchando por esto. Así que bueno, creo que las audiencias tuvieron este sentido, un sentido emotivo también, lo que vimos hace un rato. Creo que es muy importante esto para la sociedad. La verdad que recorrer el interior del Chaco pone en contacto a cada uno de los legisladores, con la gente, con las instituciones, con las cooperadoras, y se plasman las necesidades, pero la verdad que las necesidades casi siempre pasan por la salud y por la educación. Creo que es una cuentita pendiente que tiene que atender el gobierno provincial, sobre todo el ejecutivo, para solucionar estos temas. Gracias.